les saluda nueva cuenta porque hay información de último momento al club león para utilizar términos populares más coloquiales le querían pedalear la bicicleta un club importante en sudamérica de esos históricos se acercó a hacerle una propuesta al tipo que lleva los destinos desde la dirección técnica del equipo verdiblanco se acercaron a buscar a jorge baba se lo quieren llevar como estratega y es que es un equipo al que le tiene mucho cariño y que es un sueño en algún momento para el estratega uruguayo el poder dirigirle es el nacional de uruguay este equipo quería convencer a jorge baba y llevárselo de inmediato se han quedado sin entrenador y buscaban la alternativa del hoy domador de la fiera jorge baba que ha respondido ha agradecido la propuesta pero está firme en querer trascender con el club león en el cual ya le están dejando hacer una reestructuración una reingeniería va poco a poco está tratando de inyectar su idea a cada uno de los elementos faltan más refuerzos ya tienen a dani el primo hernández y él quiere trascender en el fútbol mexicano tiene esa idea firme pero hay que reconocerle que cuando llega una propuesta que de alguna manera la estaba buscando hace bastante tiempo y ahora le llega estando con el club león el técnico se mostró ético se mostró con una filosofía de ser leal de mantenerse hoy con el club león y con ese deseo de llegar a otro nivel y no irse de la liga mx o del fútbol mexicano con lo que logró en el clausura dos mil veinticuatro él quiere tener esta revancha deportiva en la apertura dos mil veinticuatro y va a buscar generar con esa idea futbolística que está tratando de transmitir a los futbolistas trascender en esta ocasión en méxico que la gente tenga otra sensación de él la gente se quede con un mejor sabor de boca y eso es lo que va a buscar pero hay que reconocerle que se mantuvo muy ético y con la idea firme de trascender en el fútbol mexicano con el club león así que ahí está jorge baba se mantiene como director técnico de la fiera pese a la propuesta que le hizo el nacional de uruguay qué les parece ahí ustedes siempre tienen la mejor opinión un abrazo